Hasta el vacunatorio y centro de toma de testes de antígeno del Estadio del Teniente de Rancagua llegó la subsecretaria de Salud María Teresa Valenzuela. La autoridad recorrió las diversas instalaciones del lugar destacando el funcionamiento de estas durante la pandemia. Lo que se cuenta acá es que es un verdadero lujo de vacunatorio, ¿no es cierto? Facilitado por Codelco, en quienes podemos observar cómo la gente tiene todas las comodidades como para recibir ya sea su esquema primario, en el caso de los niños, ya sea la dosis de refuerzo, como en personas ya más adultas. Y en eso lo que hemos hecho simplemente es poner nuestro recurso a disposición, es seguir la invitación que nos ha hecho la Seremia de Salud y que nos ha propuesto desafíos que nosotros hemos tomado con gusto y con pasión. En la instancia, Valenzuela destacó la alta cifra de personas vacunadas en la región de O'Higgins, además de los números de trazabilidad que ha obtenido el área de la salud respecto a los casos de coronavirus. Resulta que es la región que más trazabilidad ha hecho frente a esta pandemia. Ustedes como región están llevando el número uno, están siendo el número uno. Y por otra parte, destacar que en vacunación, las coberturas de vacunación son las más altas también de Chile. Actualmente, la región de O'Higgins ha registrado una disminución de casos de COVID-19, donde además el número de camas críticas disponibles sigue con cifras azules en la zona. Registrando ya en los últimos 14 días una disminución constante del total de contagiados en la región de O'Higgins. La última semana bajamos un 29% total de contagiados y por lo tanto hemos estado verificando en todas las comunas una disminución constante de los casos. En el día de hoy tenemos 13 camas disponibles en la UCI y tenemos 11 camas disponibles en la UTI. Estamos trabajando en conjunto con las regiones de Mable y de Ñule, que son dos regiones que están mucho más afectadas en este momento que la región de O'Higgins. Por lo tanto, se está trabajando también en una relación interregional. Mejores cifras referente a la pandemia, donde las autoridades hicieron un llamado a seguir manteniendo las medidas de autocuidado y asistir a las jornadas de vacunación según el calendario entregado por el Ministerio de Salud. Gracias.